bienvenidos a virtual game soy javier velio y en este vídeo os traigo una noticia que a mí personalmente me ha llamado bastante la atención porque lo van a integrar en juegos de realidad virtual y es el dl ss de nvidia el deep learning super sampling el dl ss desarrollado por procesadores de ia dedicados en gpu gfos rtx denominados tensor cores dl ss 2.0 es una nueva y mejorada red neuronal de aprendizaje profundo que aumenta las velocidades de fotogramas mientras genera hermosas y nítidas imágenes de juego el dl ss 2.0 ofrece calidad de imagen de resolución nativa mientras renderiza sólo la mitad de los píxeles un nuevo modelo de ia más rápido utiliza tensor core de forma más eficiente para ejecutar dos veces más rápidos que el original mejorando las velocidades de fotogramas y eliminando las restricciones en las gpu configuraciones y resoluciones compatibles el dl ss original requería entrenar la ia para cada nuevo juego dl ss 2.0 proporciona una red de ia generalizada que funciona en todos los juegos esto significa integraciones de juego más rápidas y más títulos dl ss pero lo mejor de todo es que coge una imagen por ejemplo en 1080 en 1920 x 1080 y la rescala a 4k una resolución de 3840 x 2160 sin quitarle apenas recursos a la tarjeta gráfica lo que repercute en un mayor rendimiento y un mayor de fps de fotogramas por segundo vamos a ver si con un ejemplo lo podemos entender mejor que yo lo entendido así mejor cogemos un juego nos vamos a opciones lo ponemos en todo en alto pero trabajamos con una resolución de hd de 1920 x 1080 pero nosotros en el juego cuando activamos el dl ss lo vamos a ver en 4k eso sí evidentemente tenemos que tener un monitor o una televisión en 4k para jugar a juegos de 4k pero bien cuando activemos en el juego el dl ss lo que va a hacer es un rescatado de imágenes va a rellenar los píxeles que faltan para llegar a la resolución de 4k mediante inteligencia artificial lo va rellenando los píxeles vamos a notar una mejor en anti-lighting o sea delante ese es en los bordes que hay dientes de sierra pero vamos a ver más redondeados mayor definición y más píxeles vamos a tener más píxeles pero la tarjeta gráfica no va a estar trabajando no va a estar renderizando esos píxeles de más hasta llegar a 4k lo va a hacer la inteligencia artificial lo va a ir rellenando y lo mejor de todo es que esto va a llegar a la realidad virtual y ya tenemos títulos por ejemplo en no más skype que puedes activar el dl ss en realidad virtual y os preguntáis y bueno y esto qué beneficios trae pues trae que en futuras gafas de real virtual con altas resoluciones y alta tasa de refresco no vamos a necesitar una 3.090 y gastando 2.000 euros bueno 2.000 euros o más porque está el mundo de las tarjetas gráficas ahora mismo un poco loco eso sí las gráficas tienen que ser rtx pero a lo mejor con una rtx 2060 vamos a poder jugar a juegos en 4k que hasta ahora no vamos a poder y la gente que tenga tarjeta gráfica potente va a subirle el rendimiento y los fps yo creo que esto es una tecnología maravillosa que va a entrar en realidad virtual y nos va a venir muy bien a todos y además he estado leyendo que si comparas imágenes nativas en 4k con el rescalado que hace la inteligencia artificial en nvidia y que incluso se ve mejor la de la inteligencia artificial el rescalado que hace la inteligencia artificial se ve incluso mejor no vas a notar diferencia incluso mejoría así que esto es fantástica noticia a ver si poquito a poco más sacando título de realidad virtual con esta tecnología y no necesitar tarjetas gráficas tan potente para mover juegos a altas resoluciones bueno pues esta era la noticia a mí me ha parecido interesante sobre todo si lo implementan en juego de realidad virtual para poder jugar a grandes títulos con grandes resoluciones y grande tasa de refresco y no necesitar unas tarjetas gráficas tan potentes y tan caras que con una 2060 o 2070 podremos jugar a juegos con altas resoluciones a mí me parece una noticia interesante y si no lo conocíais pues bueno pues aquí ahora lo conocéis un poquito el tema bueno y si os ha gustado ya el vídeo y me pulsáis el botoncito de like pues yo os lo agradezco para que me ayudéis a subir un poquito el canal y dejarme algún comentario que os parece esta tecnología creéis que tiene futuro creéis que no que ya con las oclus pues en el stand alone no es necesario tener un ordenador para jugar a juegos de realidad virtual o que sí que necesitamos juegos de pc vr potentes en realidad virtual y que vamos a necesitar de esta tecnología dejármelo ahí en comentarios que os leo y os contesto bueno eso es todo recordad que estamos en twitter los miércoles y viernes en jugón virtual estoy ahí miércoles y viernes a las 10 horas española y nos vamos viendo en los siguientes vídeos muchísimas gracias a todos y nos vemos a disfrutar de la vr adiós y